Hablemos de dinero. ¿Sabías que la mayoría de personas gastan más dinero de lo que en realidad ganan? Bueno, la idea es que tú no seas una de más de esas estadísticas. Quiero hablarte del tip número uno, la importancia de crear un plan financiero o más bien un presupuesto financiero mensualmente. Y es importante tenerlo, ¿por qué? Porque de esa es la única manera que vas a poder medir el dinero que entra y el dinero que sale. ¿Y hacia dónde se está yendo ese dinero? Lo único que podemos controlar es lo que medimos. Y necesitamos ponernos metas serias financieramente y poder dirigir nuestro dinero de una manera inteligente. Que no sea el dinero dirigiéndonos a nosotros, sino nosotros a nuestro dinero. Hoy en día existen diferentes sistemas donde puedes llevar un control de tu gasto, pero esa no es la idea. La idea de crear un presupuesto es que tú mensualmente te sientes al inicio del mes y puedas tener una forma o un sistema donde puedes grabar todo lo que entra y todo lo que sale. Cuando empiezas a hacer eso, el primer mes probablemente vas a tener que ir a tu cuenta de banco y revisar dónde se ha estado gastando dinero. Y ahí vas a encontrar muchas sorpresas. Los gastos hormigas. ¿Qué son los gastos hormigas? Bueno, esos gastos tan pequeñitos a los que no les ponemos atención y que son tan dañinos porque se pasan por desapercibidos. Como por ejemplo, el café de Starbucks. ¡Auch! Ya cuando empiezas a hacer la cuenta y empiezas a sumar, vas a tener unas cantidades que te van a sorprender. Y lo importante de hacer eso es que te va a hacer tomar decisiones inteligentes en dónde eliminar gastos que no son necesarios para poder empezar a pagar deudas, a ahorrar dinero, a prepararnos para el futuro, el retiro, el pago de la Universidad de los Hijos, la casa. Esa es la idea de poder tener un presupuesto mensual. Ese va a ser el mejor tiempo que vas a poder invertir en el mes. Así que si no tienes un sistema, el que yo tengo es muy simple. Yo no me dedico a finanzas, soy tú real, pero quiero apoyarte porque es un sistema que yo he utilizado por más de 7 años y me da cartel ahora mismo. Te lo quiero compartir con ti. Así que si quieres que te pase el sistema, es una forma muy sencilla. Yo te la envío, te puedo explicar brevemente cómo funciona para que la puedas implementar y ojalá que la puedas mantener por el resto de tu vida y así dejar este legado para tu familia. Así que quédate conectado porque vamos a venir con el tip número 2.